Tú que conoces mi existir y mis ganas de vivir, sobre todo tus engaños He sido tú, sin razón, sin lamentos, sus palabras se las lleva al miento He podido superar a ti amor Es que tú, con tus mentiras, solo tú, pensé que me querías Siempre tú, no supiste valorar mi amor Es que tú, me tienes hechizada, con tus palabras, embrujada Me dio fuerza pa' vivir, a pesar de tu sextil, ahora vete pa'l carajo Por las huellas del pasado, te doy gracias Me he enseñado a respetarme, y a valorarme, hasta el fin Por eso no he regresado, que me veo a sentir Bye, que ahora me quedo aquí Por ti, ya dejé de sufrir, anda largo de aquí Es que tú, con tus mentiras, solo tú, pensé que me querías Siempre tú, no supiste valorar mi amor Es que tú, me tienes hechizada, con tus palabras, embrujada Me dio fuerza pa' vivir, a pesar de tu sextil, ahora vete pa'l carajo Tú creías que yo iba a tragarme el cuento De tu descaro yo no me sorprendo Por lo bueno arriba de lo malo aprendo Y aprendí a decir Que yo en mi vida no quiero nada malo Que tú ya formas parte del pasado Contigo yo aprendí a base de palo Pero ya te mandé pa'l carajo Dime que me das, y te digo que doy Dime que me das, y te digo que doy Dime que me das, y te digo que doy Bueno da igual, a ti ya no te doy Que bien me va a sentir, bye Que ahora me quedo aquí Por ti, ya dejé de sufrir Anda largo de aquí Es que tú, con tus mentiras, solo tú, pensé que me querías Siempre tú, no supiste valorar mi amor Es que tú, me tienes hechizada Con sus palabras, embrujada Me dio fuerza pa' vivir A pesar de tu sextilo Ahora vete pa'l carajo Tú creíste que me había convencido Pero no diste con el mal nacido Tú no tienes sentimiento, está vacío Esa guerra la has perdido Es que tú, con tus mentiras Solo tú, pensé que me querías Siempre tú, no supiste valorar mi amor Es que tú, me tienes hechizada Con sus palabras, embrujada Me dio fuerza pa' vivir A pesar de tu sextilo Ahora vete pa'l carajo